Bien, bien, muchas gracias por haber venido, por hacernos una nota, por acercarse a la escuela. La verdad que esto es pura emoción y alegría en este día. Sí, ¿no? Ya en esta parte como reportero segundo año, digámoslo así. Y realmente lleno y a la mañana estuvo muy lindo a pesar de la lluvia afuera. Yo creo que dentro de todo por lo menos la gente se acerca. Fue hermoso la mañana, la cantidad de jóvenes, la cantidad de... Bueno, nuestros alumnos por supuesto, pero además todos los que se acercaron. La cantidad de familias que nos acompañaron. Vinieron tres inspectoras de cada uno de los niveles que tenemos en nuestra escuela. Más el saludo de la inspectora jefe y después vino el inspector jefe distrital de Monte de las escuelas oficiales. La verdad es que es muy lindo. Esto te emociona, te da energía, te da ganas de seguir continuando. Y hoy es un día tan especial como es el Día de la Enseñanza Agropecuaria, ¿o no? Sí, evidentemente la unión que se produjo este año, el Día de la Enseñanza Agropecuaria, más la muestra, la verdad que es hermoso. Porque es lindo recordar y recordarnos. He tenido la satisfacción de que muchos compañeros de la facultad, que nos hemos encontrado después de tantos años, volvamos a unirnos y a desearnos nosotros mismos feliz Día del Ingeniero Agrónomo, Día del Veterinario también, que todos hemos luchado, hemos estudiado para trabajar en realidad por los demás, porque es una carrera que a veces no la analizamos tanto, pero somos productores, productores de alimentos para el mundo. Y en nuestro caso, a mí que me gustó todo lo que hace a la parte de enseñanza y de educación, es pensar en estos jóvenes que sigan nuestros caminos. Y lo más lindo que estoy viendo es lo colorido, ¿no? Cada año se supera el IAM, por lo visto, lo tenemos que decir. Entonces, como que de a poco el paneo que vamos a ir viendo de a poco, tiene que ver con esta cuestión del avance, ¿no es cierto?, de todos los años. Sí, yo creo que año a año todos vamos aprendiendo y vamos imprimiéndole a esta reunión, a esta fiesta, más conocimientos, más creatividad y, bueno, le damos color para que verdaderamente sea una fiesta. De todas las que hemos pasado, yo digo que hoy fue muy lindo a la mañana en todo el desarrollo que hubo por la enseñanza agropecuaria, con intervención de nuestros alumnos, con intervención de expapás, diría, padres que han tenido sus hijos acá y que quieren seguir acompañándonos, de madres de la primaria que también nos acompañaron con su canto. En fin, yo creo que esta unión es la que nosotros tenemos que luchar para poder seguir teniendo nuestra escuela, porque es lo que nos permite hacer esto y el buen comportamiento de los chicos también. Qué genial, felicidades por eso y la verdad, ahora vamos a empezar, no nos queda otra que empezar a recorrer cada uno de esos, hablar con cada profe. Y, bueno, felicidades por otro nuevo año y otro nuevo avance. Bueno, yo les agradezco de corazón, sí, porque son todas esas cosas que yo digo que día a día tratan de ir imprimiéndonos algo más para hacer, siempre pensando en los jóvenes, siempre pensando en la educación. Y gracias a ustedes por hacer posible que mucha gente, que por distintos motivos no se pueda acercar, nos conozca, nos escuche. Y ahora que vos dijiste, vamos a ir hablando con los profesores, me parece fantástico, pero también hablen con los alumnos. Totalmente, no, ahí es otra cuestión, otra más divertida. Uno dice, a partir de ahora con el micrófono lo que hace entra en juego, ¿no? Y vamos a empezar a jugar, a ver, ¿cómo van? ¿Qué les divierte? ¿Qué no? ¿Cómo fue el proceso? Porque lleva un proceso también, lleva meses la preparación para llegar a algo para que sea fructífero y rico, ¿no? No, y además lo que tenemos que ver es que es algo que siempre les agradezco a los docentes, el trabajo que realizan con los jóvenes, con los niños, porque ellos ayudan a la creatividad de los chicos, a dejarlos volar. Y en ese momento de volar con sus ideas, con sus ganas, con su voluntad, son creativos, entonces nos superan muchas veces. Bienvenida a la creatividad entonces, ¿no? Por supuesto, por supuesto que yo creo que sí, porque eso es lo que va abriendo puertas, caminos al mundo de hoy, que unidos a la tecnología, nos va a llevar a un futuro muchísimo mejor que en el que estamos ahora. Por eso acá estamos con la directora Marieta, del Instituto Pecuario de Monte, así que le agradecemos, Marieta, muchísimo. Y bueno, vamos a empezar a recorrer esta hermosa feria. Sí, los invito a que si el tiempo les da, puedan estar pasando por cada uno de los stands, aunque sea unos segundos, porque es valorable el trabajo que realizan los alumnos y por supuesto todos los docentes. Sin los docentes esto sería imposible y sin los alumnos no hay escuela. Adelante, Liam, siempre. Por supuesto, adelante, Liam. Muchas gracias, Marieta. Gracias.